Hola chicos, espero que estén todos bien. Bienvenidos al canal de YalanAV. En el video de hoy, les mostraré cómo pueden solucionar el problema de que TikTok no es elegible para el Feed4U. Bien, lo que voy a hacer ahora es abrir TikTok. Ese es mi perfil y lo que tenemos que hacer ahora es ir a los tres botones aquí en la esquina superior y voy a hacer clic en configuración y privacidad. Bien, ahora voy a hacer clic, como si me fuera a desplazar hacia abajo y voy a encontrar aquí informar un problema. Hagamos clic en él. Bien, aquí lo que deben hacer es hacer clic en enviar un informe. Y aquí, díganle cuál es su problema a TikTok. Bien, díganles qué está sucediendo con su cuenta y cómo pueden ayudarlo a solucionar ese problema. Y puedes compartir con ellos un archivo y luego hacer clic en enviar y el equipo de TikTok revisará tu solicitud y luego se comunicarán contigo para ayudarte a resolver ese problema. Y eso es todo, muchachos. Eso es todo lo que necesitas hacer. Y este fue el video, muchachos. Espero que te haya resultado útil. Y no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna publicación que publique en el futuro y compartirla con tus amigos y nos vemos en el próximo video. Gracias por mirar.